Un hobby vuestro que no conozcamos. La movida de bolos, bro, bolera, regularmente vamos, bro. Sí, sí, sí. O sea, últimamente no solo tanto. Tiramos el efectico y tal. Sí, sí, le pillamos ahí el efecto bien, tal, movida. Flow way of porch. Sí, sí, sí. A mí me mola tirar eso, bro. Asíito. Dos manos, dos dedos. Así, bro, tocando un poco solo la bola, girando al final, bro. Bro, yo es que iba de pequeño y no podía con la bola casi, tío. Yo iba con las barreras, bro. Tirar a las barreras que no. Habíamos pensado hacer un torneo de cantantes y eso en streaming de bolos. Nosotros lo pensamos en decirlo, bro, pero queríamos primero entrenar. A ver a Sam, si os queréis animar a financiar la movida. Es elegante, en verdad. Sí, sí, movida echándole terciopelo, ¿sabes? Y los zapaticos de bolos están guapos. Pelota personalizada, todo. Y hay códigos ahí en la bolera. ¿Cómo se llama la bola del bolo? Balón. Bola, ¿no? Bola, bola. Los bolos son los palos. Claro. Dejadnoslo en la casa, por favor.